Con medallas y trofeos y el apoyo de su familia, llega este deportista a demostrar su pasión por la música. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Charles Eduardo Pérez Gareca, soy del departamento de Tarija y tengo 22 años. Bueno, mi gusto por el deporte empieza a partir de mis 10 años, que empecé a entrenar atletismo y bueno, a partir de ahí empezó lo que es mi vida deportiva, mi especialidad es el lanzamiento de martillo, bueno, soy campeón nacional menor, juvenil, junior y también soy medallista en la categoría absoluta. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, tu edad y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Eduardo Pérez Gareca, soy del departamento de Tarija y tengo 22 años. Buenísimo, ¿de cómo nace este amor a la música? ¿Hay alguien en tu familia que te impulse? Sí, la verdad que la que impulsó a mi familia a hacer música, porque no solamente soy yo, sino también es mi familia, mis primos, mis tíos que cantan, fue mi abuelita, ella fue la que nos inculcó a todos en la música, desde muy pequeños y justamente ahora quiero aprovechar y dedicar esta canción para mi abuelita, porque hace una semana atrás mi abuelita falleció. Lo siento mucho. Y ahora quiero aprovechar todo ese sentimiento para cantar con más ganas y expresar todo lo que siento. Bueno, Eduardo, estamos súper, súper ansiosos para escucharte. Gracias. Toda la suerte del mundo, te recuerdo que tenés dos minutos y que necesitas tres sí para pasar la siguiente etapa. Gracias. Fuera. Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Ay, ya lo sé Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Y mi triste soy será Mis mañanas y te vas Ya lo sé Mi amor Mi amor Que te vas Te vas Ya ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós Adiós Amor Adiós Me voy Adiós Amor Adiós Amor Amor Adiós Amor, amor, amor. Qué manera de cultivar grandes cantantes en Tarija, estoy realmente sorprendida de no sólo tu voz, que es súper potente, tienes un vibrato súper lindo, los matices de tu voz bien manejados, sino que el nivel de expresividad que tienes es impresionante. Vamos a pasar a votar, ¿ok? Mil gracias, gracias. Ángel. Hell yeah. Es un yes, es un sí. Es un big English sí. Por supuesto que sí. Gracias. Herrero Blanco. Yo te voy a decir no. Pares de cantar nunca para mí. Sí, hermano. Gracias. Querido Eduardo, campeón, vaya, liste su mochila, ponga todas sus trofeos, y hágale un espacio porque probablemente, probablemente acá te tengas que dar mucho tiempo, y quién te dice y seas el nuevo campeón de Factor X. Felicidades. Te van a traer con cuatro sí. Felicidades.